Acompáñenme al primer viaje de mi hijo, Maxi Recocha. El primer viaje de Maximiliano, en avión. Mi madrina estaba muy feliz de poder compartir el primer viaje conmigo, amiguitos. Aquí ya estábamos pasando a la sala de espera, mi mamita me estaba grabando porque no se quería perder ni un detalle de mi viaje. Y por acá les voy a presentar a todos los que se quisieron pegar a mi viaje, digo, a los que me quisieron acompañar. Mi madrina, mi nono, mi tía, Kim, mi nona, Juanes, la tía Alexa, Jorman, Sofie y el tío Junemí. ¡Ey, ey! ¡Cuidado con los picos que hay minores de da! La tía Alexa me quiso llevar hasta el avión, aunque no se podía comer su galleta, la llevaba en la boca. Aquí todos estaban muy emocionados de ver que era mi primer vuelo. Y empecé a llorar porque me sentía un poco asustado, pero como siempre mamita soluciona todo. Me dio una tetica, me puso el cinturón de seguridad y los que dicen a dormir. Bueno, vamos a ver si podemos dormir. Pues sí, amiguitos, me hice el dos, yo no me podía aguantar. Pero mi mami y mi madrina buscaron un cambiador, hicieron todo lo posible para que yo estuviera más cómodo y limpio. Eso, ella mostrando su, Aufie, llega mi nona a cantarme la bacalola y por andar en esas, casi nos deja el avión. Mi mami estaba cansada y mi tía Kim haciéndole sus bromas. Ay, mamita, que no te dejan dormir. Pero bueno, ella como madre luchón es responsable dándome mi tetica. Así está despelucada. Y por fin llegamos a nuestro destino. Yo estaba un poco inquieto. ¿Qué pasó, Mayge? Uy, no, estaba llorando mucho en el avión y me tocó por primera vez callarlo. Mira cómo lo llega. Le callo la primera chillada. Cuando mi mami dice que me calla mi primera llorada es porque yo soy muy tranquilo, amiguito. Yo solamente quiero mi tetita y mi pañal limpio, no más. Pero el avión ya me traía estresado. Para mí fueron como sopo 200 horas de vuelo. Uy, no. A la mañana siguiente mi madrina adentra a darme el beso de buenos días. Pero, oh no, mi mamita tenía más ganas de dormir que de vivir. Mírenla, ella relajada y yo también estaba relajado en la terraza dando mi primer baño de supo. Aquí ya estoy bañado, perfumado y con pañal limpio, listo para salir a recorrer las calles de Carpagena con mi mami. Y así quedó mi outfit con zapatos y todo. Bueno, y ya en las horas de la tarde llegamos, me dieron un bañito, una tetita y a dormir. Mira qué bonita habitación con una hermosa vista. Definitivamente mi mamita siempre quiere lo mejor para nosotros. Les regalo este hermoso atardecer, amiguitos. Y así fue mi primera ida a la playa, amiguitos. Me encantó. Ya que yo había tomado mi tetita, me estaban sacando los gases. A pesar de que había mucho sol, yo estaba muy fresco y protegido porque mi mamá siempre procura que yo esté bien. Espero volver pronto, mami, que no se te olvide. Aquí ya estamos en el aeropuerto de Bogotá, rumbo a nuestra ciudad, Cúcuta. Espero les haya gustado el paseo, amiguitos. Mi mamá como siempre aquí, tratando de dar lo mejor de ella, así esté trasnochada, despelucada, con ojera. Te amo, mami. Adiós.